¡Bien! 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 ¡Aunque no me dejen ni empajar! ¡Bien! 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 Mi vida luce el ojo, luce el ojo de la mañana A la estrella de Venus, mi vida le falta un rayo De a mí para quererte, mi vida le falta un año A la estrella de Venus, mi vida le falta un rayo Me falta un rayo y mi vida vente conmigo A la estrella de Venus, mi vida luce a por mí Hace lo que te digo, mi vida vente conmigo